Hola, soy Mixaris Llerosa, profesora y nutricionista, trabajo en el campo de la prevención y te doy la bienvenida al canal. Bienvenidas nuevamente a este espacio Pasea Conmigo. Seguimos en Andalucía, pero esta vez nos encontramos en la ciudad de Sevilla, específicamente en Plaza de España. Plaza de España es un conjunto arquitectónico enclavado en el Parque de María Luisa. Fue proyectada por el arquitecto Aníbal González y se levantó entre 1914 y 1929 y es la construcción más grande de la exposición iberoamericana de 1929. Las características de esta plaza son muy particulares. Es una plaza semicircular con un gran edificio central que alberga un cuartel general del ejército de tierra. Galerías con estructuras que albergan escaleras monumentales y en los extremos dos edificios con torres que albergan organismos estatales. Tiene una ría atravesada por cuatro puentes y una fuente central. Está decorada con 48 bancos dedicados a las provincias españoles. 52 medallones, personajes ilustres de la historia de España y escudos heráldicos. Además de esto, esta plaza es muy reconocida porque aquí se filmó uno de los episodios de Star Wars, de la saga Mandalorian. Es un lugar de verdad increíble. Aquí se respira flamenco, se respira pasado pero al mismo tiempo presente. Ustedes saben también que Sevilla es la capital de Andalucía. Aquí las personas están locos por el flamenco. En el mes de abril se celebra una de las ferias más famosas del mundo que es la Feria de Abril. Que si tienen la posibilidad de visitarla es súper increíble porque van a encontrar muchísimos lugares donde bailar, beber, comer. La gastronomía andaluza, ya les he hablado en otros videos, es realmente muy rica, muy buena. Además de esto, aquí en esta ciudad van todos locos por el fútbol. Aquí o eres del Betis o eres del Sevilla. Y bueno, qué decir. Además de esto, los voy a estar llevando a otros lugares como la Catedral. Pero para llegar allí vamos a ir costeando el río Guadalquivir. Un río importante no solo porque es un río navegable, sino porque aquí también nace la historia del descubrimiento de América. Ya que de aquí partió Cristóbal Colón hacia América. En la Catedral vamos a estar visitando también la tumba donde están los restos de Cristóbal Colón, además de los restos de su hijo. Vamos a estar mirando un poco, bueno, lo que se nos va presentando por el camino. Cosas típicas. Además hay un parque aquí cerca, aledaño, muy bonito, que tiene muchos animales. Y bueno, es un parque botánico precioso. Espero que, bueno, estas imágenes que les voy a presentar en este formato un poco diferente, ya que no voy a estar yo hablándoles, bueno, personalmente con mi cara, pues así puedan disfrutar mejor de todos estos paisajes maravillosos. Déjenme en los comentarios al final del video, pues bueno, si les gustó, si quisieran ver otros lugares de Andalucía, ya que yo voy mucho a esta región y me encanta. Bueno, me encanta España en general, aunque ustedes saben que yo vivo en Suiza. Déjenme sus comentarios, si no se han suscrito al canal, no se olviden de hacerlo, porque me van a ayudar muchísimo. Y disfruten de todo el video. Y bueno, ya no me enrollo más, así que saliendo aquí de Plaza de España, vámonos a conocer otros lugares. ¡Gracias! 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 La plaza de España y la plaza de América tiene un contorno en los pabellones de Latinoamérica y los pabellones de Latinoamérica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les haya gustado este contenido déjenme sus comentarios recuérdense de suscribirse al canal si no lo han hecho por cierto quiero dar la bienvenida también a las nuevas personas que se hayan inscrito y nos vemos en un próximo vídeo chao